del orden y mi hermanismo mental, que además realmente sí cambian tu vida, cuanto más ordenada estás, sí cambian tu vida. Esto también se da a conocer, creo que hay una chica que se llama Marie Kondo, que hablaba mucho sobre eso, fue un boom, y la verdad es que esta mujer tiene razón, si lees un poco sobre ella y tal, tienes que darte cuenta de que cuanto más ordenado seas con tu cabeza y más ordenado seas en tu vida y te des cuenta realmente de que el orden, la limpieza, todo esto va bien para tu vida. Nadie se quiere poner unos pantalones sucios o que vuelan, porque si no la gente le empezará, pues claro, la gente pues claro, le empezará a no querer. Además me hace mucha gracia cuando la gente va saliendo mal y va por ahí, por la vida como si no tuviera lavabo, ¿verdad? O como si no tuviera ducha. No es necesario, por ejemplo, el sucio en la calle. No es necesario, por ejemplo, aunque todos, como he dicho antes, tenemos esa camiseta que nos gusta, pero no es necesario que tengamos ese armario y uno de mierda y uno de... No, chico, eso se llama nostalgia. Entonces evidentemente, igual que nosotros evolucionamos, nuestra ropa también evoluciona. O sea, cuidado, no digo que nuestra tendencia a vestir, ciertas cosas evolucione, digo nuestra ropa. O sea, tú puedes tener un jersey por 5 o 6 años, está muy bien, sabes lo que quiero decir, pero tú tienes que... No sé, tú tienes que tener también, no sé, como decir, como un respeto. Hoy te gusta una camiseta azul y la vas a tener azul 20 años, pero si la camiseta está rota, ¿no? Y la camiseta está, no te la vas a poner, chico, para la calle, para ir, por ejemplo, no sé, vamos a suponer a una boda. Entonces seamos realistas. Cuando tú eres organizado también, el orden hace que tú respetes tus prendas, el orden hace que tú respetes esa ropa que tú tanto quieres, el orden hace que no la tengas apelotonada, por ejemplo, en el... Vamos a suponer, en el armario, ¿verdad? Y que bueno, guau, se quede ahí, se pudra, ¿no? Porque luego al final haces que esa ropa no esté bien y además luego la tienes que donar. O sea, no sé, sabes, o sea, no sé, pero sí, el orden es muy importante. Es importante cuando tienes orden. Cuando tienes orden empiezas a apreciar cosas, aprecias todo lo que te envuelve, no solamente tu ropa, aprecias todos tus muebles, te aprecias a ti, aprecias esos momentos que tienes cálidos, aprecias tu sofá, aprecias tus plantas, por ejemplo, a las personas que son ordenadas les gustan mucho las plantas. Me encantan las plantas, chicos. Quiero que sepáis que tengo mi casa, tengo poquitas plantas y estoy comprando más plantas porque me encantan, las amo. Además que, no sé, me gusta esto de sentir, ¿no? Cuando tienes plantas parece como que también tengas más limpieza, ¿verdad? Qué interesante es. Pero sí, es interesante. ¿Sabes también por qué es importante tener orden, por ejemplo? ¿Sabes por qué te beneficia? Porque te quedas solo con lo que te hace feliz. Seamos realistas. Por ejemplo, cuando tienes que decidir lo que te vas a poner, cuando tienes que decir lo que tienes a comer, tú solamente te vas a quedar con lo que te hace feliz. Tú solamente te vas a quedar, por ejemplo, con la ropa que tú, vamos a suponer, que la ropa que tú veas que te haga como más elegante, como más sexy, ¿no? ¿Verdad? Como más macho para los chicos. Y, por ejemplo, cuando me voy a pasar lo mismo, aunque hay cosas que realmente, no estamos hablando de chuches, no estamos hablando de panos, no estamos hablando de azúcar, sino con cosas realmente healthies, con cosas realmente sanas, con cosas de calidad. Si tú en la vida solamente escoges y tomas decisiones en las que solamente te den una calidad para tú poder vivir mejor y ser más feliz, estás tomando unas buenas decisiones. En la vida, todo tenemos, es verdad, todos tenemos una prioridad en la vida y todos tenemos categorías. Por ejemplo, la categoría de la salud, la categoría de uno mismo, ¿verdad? Del yo interior, importante, encontrarse con uno mismo. La categoría de los amigos, tenemos la categoría del trabajo y la categoría de la familia, ¿vale? Pues nada de eso puede funcionar sin la categoría de ti mismo, como tú te ves, como tú te comportas, como tú te presentas, ¿vale? Creo que es muy importante darnos cuenta de que el orden mental, el orden en sí, en general, va bien. Cuando tienes orden en tu casa, tienes orden mental. Cuando tú tienes orden en tu trabajo, estás organizado, sabes que tienes estas tareas, ¿verdad? Pioritizas y además llegarás lejos. Porque con disciplina y orden y organización se llega muy lejos, chicos. Y esto cualquiera de vosotros que habéis intentado hacer algo y lo habéis conseguido, ha sido porque habéis tenido orden, organización y disciplina. Y porque en todo momento sabéis lo que estáis haciendo, en todo momento sabéis los pasos que tenéis que dar, en todo momento sabéis dónde están las cosas y en todo momento sabéis que cuando una cosa se enlaza con otra, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú realmente tomas los pasos adecuados sin saltarte ningún paso, sabes que lo estás consiguiendo. Sabes que lo estás consiguiendo porque tienes fuerza, es tu orden mental. Te levantas cada día con esa disciplina pensando vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y al final haces los pasos necesarios y no fallas. ¿Y sabes por qué no fallas? Porque estás organizado, porque tienes orden. Por lo tanto, el orden es muy importante, tanto sea en casa como sea en la vida. Como os he dicho antes, cuando una persona tiene esa clase de orden y es organizada, tú le das más gracias a la vida. Y es que es importante, chicos, dar gracias a la vida. Dar gracias a que tenemos pan, dar gracias a que nos podemos luchar, dar gracias a que podemos respirar, dar gracias a que podemos sentir, dar gracias a que podemos conocer a gente y dar gracias a todos esos hijos de puta e hijas de puta con todos mis respetos que hemos conocido y que nos han hecho hombres y mujeres que somos ahora. Dar gracias a todas esas desilusiones y a todas las ilusiones que tenemos. Por lo tanto, pongamos orden y organización en nuestra vida. Pongamos orden y organización, agradezcamos más a la vida realmente por todo lo que tenemos y porque realmente somos personas que dentro de nuestro orden encontramos esa valía. Sí, encontramos esa valía, esa valorización hacia nosotros mismos sin tener que pensar en que nadie nos valora. O sea, el valor nos lo damos nosotros, sin tener que seguir o necesitar el reconocimiento de alguien porque nosotros mismos nos reconocemos. Estamos capacitados para reconocernos y esto es muy importante. Cuando tú estás capacitado para reconocerte, no te hace falta el reconocimiento de nadie, solamente seguir tu camino. Por lo tanto, recordar a los chicos y chicas que no necesitas la valorización, de verdad, o sea, con que seáis disciplinados, organizados, lo tenéis. Seguir vuestro camino. Es importante que mantengáis el orden y sobre todo el orden mental porque como siempre os digo chicos, la vida es muy corta y si tú no estás bien mentalmente, nada te puede salir bien. Por lo tanto, ser agradecidos. Yo estoy muy agradecida de poder hacer estos podcasts. Para todos los que me escuchen, yo estoy muy agradecida del apoyo que me da la gente. Yo estoy muy agradecida de la vida que tengo y ser agradecida porque cada día me levanto y sé que cada día puedo hacer algo más. Ser agradecida por la familia maravillosa que tengo y estoy agradecida por ese cambio que la vida me ha dado de 180 grados que me ha encantado y que me hace más feliz. No digo por eso que estoy todos los días feliz, pero intento estar el máximo tiempo posible feliz y eso es importante. La felicidad es una actitud. El controlar y el gestionar tus emociones es una muy buena actitud y que tú puedas gestionarte a ti mismo y el ser ordenada y disciplinada es un gran regalo. Por lo tanto, soy muy agradecida de todos aquellos que me estáis escuchando. Dejadme en los comentarios si pensáis lo mismo, si os está gustando, por ejemplo, si os está gustando todo esto. Si me estáis oyendo desde YouTube, dadme un like y suscribíos a mi canal y estaré muy agradecida con vosotros, por supuesto, y me ayudaréis muchísimo a subir el canal. Pero de verdad, chicos, estoy muy agradecida de todas estas cosas. Espero que vosotros también estéis agradecidos con la vida y que si algo no os gusta realmente, por favor, cambiar esos pensamientos, ordenarlo, organizarlo, ser disciplinados y cambiar el rumbo de vuestra vida. Queridme, merece la pena. No es sacrificado, es maravilloso y yo apoyo y animo muchísimo a la gente a que quiera cambiar su vida y a que mantenga mucho el orden, el orden y la disciplina. Gracias a todos por escucharme. Espero que donde estéis, donde estéis, estéis bien y espero escucharos en otro podcast. Chao.